El municipio de San Nicolás entregó cinco unidades de la Policía de Proximidad de Circuitos de Colonias a vecinos del sector Futuro Nogalar. Daniel Carrillo, alcalde Nicolaita, explicó que en total serán 110 unidades que formen parte de la Estrategia de Seguridad Comunitaria y se repartirán en las colonias del municipio por etapas. San Nicolás nos habíamos preparado con anticipación y trabajamos de la mano para tener todas las reposiciones de todos estos equipos y tener la vigilancia completa en cada una de las colonias del municipio. Entonces, ahorita arrancamos aquí en esta colonia, iniciamos un proceso semanal donde vamos a estar entregando en diferentes colonias las unidades que están enlazadas al circuito de vigilancia y que estaremos terminando, si Dios quiere, en algunas seis semanas de entregar la totalidad de todas las patrullas para que esté, como ya lo había dicho, en vigilancia constante todas las colonias. El funcionario señaló que en total el parque vehicular es de 220 unidades de la policía, quienes se encargan de monitorear la ciudad en diferentes tipos de estrategias. 398 colonias que tenemos, evidentemente las colonias tienen diferentes circuitos por las avenidas y los ejes transversales, entonces tenemos patrullas en la estrategia de contacto de colonia, las cuales están brincando de colonia, más aparte la estrategia de reacción, que es el equipo más grande. Agregó que la estrategia de seguridad en el municipio se fortalece a través de los comités vecinales. El municipio dijo que ya se encuentra en la segunda etapa de la instalación del circuito de videovigilancia para revisar las personas que pasan por la ciudad y los reportes que requieren los elementos de seguridad. Con este equipamiento, el funcionario dijo que los tiempos de respuesta son de dos minutos en cada reporte ciudadano o de revisión de actividades sospechosas. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Cintia Salazar, Noticias 28.